Oye, pero prestame atención, solamente pasas en el celular Ya no molestes, déjame ser venido Dejame estar con ese pincho salgarena más Déjame estar con ese pincho salgarena más Por favor, no, por favor No puedo entender Cómo esto fue a suceder No puedo explicar Que sin ti todo va a doler Yo me creí un superman Y hoy soy un supermandarina Y aunque en cada esquina me digan lo mismo por ti seré No podré esperar al amanecer Si tus celos son del color de mi piel Eres mi pequeña bandida Eres mi tóxica y niña favorita Y quererte full y amarte full Y que tu locura sea mi medicina, amor Eres mi pequeña bandida Eres mi tóxica y niña favorita Y quererte full y amarte full Y que tu locura sea mi medicina, amor Dame, dame, dame tus besitos Llévatete todos tus celitos A ti no te cambio por nada, nada Contigo no es vacile, sabes que a ti te esperaba No te molestes por lo que he subido Sabes, amorcito, que eso es contenido Sin ti la luna no vuelve a brillar Aquí tienes la clave de mi celular Eres mi pequeña bandida Eres mi tóxica y niña favorita Y quererte full y amarte full Y que tu locura sea mi medicina, amor Eres mi pequeña bandida Eres mi tóxica y niña favorita Y quererte full y amarte full Y que tu locura sea mi medicina, amor Eres atractiva pero tóxica Eres una diva pero tóxica Tú eres adictiva pero tóxica Me importa lo que digan pero tóxica Y quererte es un poquito complicado, bebé Pero solo Dios sabe que por ti viviré Yo me voy al fin del mundo si es contigo Por favor no te vayas, quédate conmigo Y hoy soy un superman y hoy soy un superman de harina Y aunque en cada esquina me digan lo mismo por ti seré No podré esperar al amanecer Si tus héroes son del color de mi piel Eres mi pequeña bandida Eres mi tóxica y niña favorita Y quererte full y amarte full Y que tu locura sea mi medicina, amor Eres mi verdadero sensei Con la Rommel, con la Rommel, con la RACP Muchachos, y si la quieren, alíesquense por ella Valora lo que tienes, pilas ¡Corte! ¡Promo! ¿Qué haces aquí? Te estoy buscando por todos lados ¡Solo estoy tocando la cancioncita! ¡No, no, vámonos! ¡Toco una cancioncita! ¡No, no, no! ¡Porfis, porfis, déjame tocar! ¡Vamos!